No, 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 no. Nos ha recibido, nos ha cogido y hemos hecho un poco de historia en esta casa. Y parte de esa historia está relacionada también con la editorial de la TG que yo fundé en el año 2020 y que el año pasado comencé a entregar un premio, el premio editorial de la TG en fecha de morir, la teatro, la narrativa y poesía. Aquello de escritora, aquello de artista ha contribuido de manera extraordinaria a difundir y a que se conozca mejor la cultura cubana en el cine. Para mí es un gran honor tener esta noche a dos de esos premiados, Rolando Moreno en la categoría de teatro y Rolando Moreno en la categoría de narrativa. ¡Bravo por el Rolando! Do Rolando Moreno, que solamente es la diferencia de G y el no. El general de la Bago que vive en Naples y que no ha podido venir, me mandó un mensaje que escucharemos en uno momento. Quiero hablarles, ahora vamos a comenzar, de la editorial de La Teg. La editorial de La Teg toma su nombre de una revista literaria que se publicó entre el 2001 y el 2008, que se llama Revista La Teg. En una revista virtual de literatura, pues Rolando incluyó y publicó algunos textos ahí. Y en el año 2008 la cerré porque ya estaban proliferando los blogs y eso hizo que ya me costaba más trabajo recibir colaboraciones y la calidad de esas colaboraciones. El resultado fue que hice una pausa, perdón, una pausa que tomó 12 años, hasta el año 2020, que comenzó la editorial de La Teg en medio de una pandemia, decidí fundar la tertulia. Y ya en dos años hemos publicado 21 títulos y ahora vamos a comenzar, este año 2023, con también una serie de libros que hablemos de publicar. Quiero presentar, porque es importante lo de la editorial, que la editorial ha publicado libros de autores tan importantes como José Pablo Felipe, Amiria del Castillo, Joaquín Gálvez, José Antonio Albertini, Luis Marcelino Gómez, Armando de Arna y Héctor Santiago. Y como yo soy de Mariel, he querido hacer un espacio también en autores y escritores que vinieron durante el Mariel y hemos publicado libros de estos autores de Mariel, de Leandro Eduardo Campa, Eric Campa que ya falleció, Roberto Valero, también ya fallecido y que fue parte de la revista Mariel, y de Nicolás Eduardo Campa, Eric Campa, y de Nicolás Álvaro Felipe. No me incluyo ahí, pero yo también he publicado, estoy también de Mariel. Me invito a las personas, tres colecciones, poesía, teatro y narrativa. El premio editorial de la TEG tuvo su primera entrega el año pasado, y los ganaderos fueron Orlando Rosanti en poesía, Suárez en narrativa y Matías Monteguidobro, que murió unos meses después en la categoría de teatro. A Matías lo tuvimos vía Zoom en aquella ocasión. Quiero decir que el premio Ategui se pretende reconocer la labor de aquellos creadores cubanos que han contribuido de manera excepcional a enriquecer las actas cubanas fuera de la isla. Los seleccionados para recibirlo este año son la poeta Magalia Lavado, que reside en Neyco, Florida, el narrador Rolando Morelli, establecido en Filadelfia, en Silvania, y el director director Rolando Morelli, residente de Miami. Cada uno de ellos merece el reconocimiento porque con su obra han enriquecido la cultura roja. Otro detalle que quiero mencionarles es que cada uno de los premios lleva un nombre, porque está dirigido a alguien, y el premio de poesía lleva el nombre de Ángel Cuadra. ¿Por qué? Porque Ángel Cuadra representa aquellos que nacieron en la República y también el presidio político cubano, por lo que de alguna manera en sus figuras se remarca nuestra conducción de escritores y de exiliados. El premio de narrativa lleva el nombre de Carlos Victoria, un escritor formado por el castellismo, con una obra que es un canto a la libertad y porque forma parte de la generación del marido. Que mucho contribuyó, por lo que reconocerlo así, al enriquecimiento cultural cubano en los años 80. Para el teatro, se escogió el nombre de José Pérez Carpantejo, uno de los primeros estudios sobre el teatro del exilio y parte de los primeros grupos que tomaron el camino de este teatro. Por eso cada premio lleva el nombre de él. Ahora quiero hablar de Magali Alabao. Magali Alabao merece el premio que le vamos a entregar hoy, porque no creo que exista en estos momentos otra escritora cubana con una poesía tan ardiente, de gran ardiente, y que transmita tanto de caramita. Por eso, escogimos a Magali para este premio. Magali nació en Cienfuegos en 1945. Es considerada por la crítica como una de las más importantes voces de la poesía cubana contemporánea. Residió muchos años en Wall Street, Nueva York, hasta que se estableció en México, Florida, donde el comité vive. Hasta mediados de los años 80, desarrolló una amplia carrera teatral y, tras retirarse del teatro, comenzó a escribir poesía. Obtuvo el premio de la revista Lira, Nueva York, en 1988, la beca Cintas de Creación Literaria, correspondiente a los años 90-91, y el premio de poesía latina, en 1992, por su libro, Hermana, otorgado por el Instituto de Escritores Latinoamericanos de Nueva York. Sus poemas han aparecido en varias religiosas antorobinas, en Estados Unidos, Europa y América Latina. Entre sus libros publicados se encuentran El Extra, Cristenestra, Policado de 1986, la extrema opción, Diaria del 86, Ras del 87, Hermana, 1989, Hemos llegado a Lión, 1992, Lieve, 1993, Dos Mujeres, 2011, Volver, 2012, Amor Fatal, 2016, Mortaza, 2019, Ir y Venir, 2019, 17, Irruina, el pasado año 2021. Voy a ponerle un... la voz de Magal, agradeciendo el premio que le vamos a entregar. Para pedirlo, ya. Ya. Estoy agradecido por el premio que me ha formado que la tele, por la poesía que he escrito. También estoy sorprendido porque mis libros apenas han tenido la oportunidad para difundirse. Después de aquí, damos que no escribe la lengua del país donde vive y está condenado para vivir al exilio. Casi siempre tiene que ser el promotor de su obra. No podría promover otros maestrines, pero no es que tú, requimientas tan personal una sola zona tan profunda que produce cierta vergüenza colocar su libro en el mundo de amor y tentación en el negro. Estoy segura que muchos poesos se identifican con este sentimiento. Siempre que me dio un libro a personas desconocidas que trafican en el mundo literal que me parecen como un fraude con esta imposición. La lectura no puede ni poner este que ustedes me han concedido es muy inesperado y también lo agradecido. Me recuerda que escribir no fue un acto de autoconocimiento sino que uno lo reconoce de alguna forma a tocar la sensibilidad de otro. Muchas gracias Magali Adabao. Espero que se entiendan. Este es el premio de Magali Adabao el premio de poesía de una escuela de Magali va a recibir el premio este lunes. Luis, si me permite decir algo de Magali claro Amaral me une una relación que por muchos años fue de correspondencia correspondía y hablamos de diversos temas y entre ellos la policía realmente es una finísima escritora una finísima cueta cotiza Augusto de una profundidad de una emotividad realmente extraordinaria y me muere decir esto del hecho de que ella dice justamente que el escritor que no escribe la lengua del país el escritor exiliado es doblemente exiliado porque está exiliado además de su lengua eso en cierto modo ha tenido su mano y su tema a veces es posible publicar en traducción y exactamente editoriales como la de Luis o como la que yo también tengo tratan de remediar en cierto modo eso pero es verdad que seguimos siendo una especie de palas lo cual ni nos quita ni nada yo creo que eso que en realidad nos añade con el libro y nos enriquece porque esa lucha misma por publicar y demás pero el caso de María es realmente excepcional porque la calidad de su poesía estaba que si hubiera escrito es más yo no diría siquiera si hubiera escrito en Cuba en otras condiciones estoy seguro de que hubiera sido traducida interminablemente a otros idiomas que sería una noticia realmente conocida y cotizada es que simplemente no hay de eso un complemento con la traducción en el mes de febrero se va a presentar aquí en Miami un libro Magalio de la traducción de la inglesa es algo que seguramente estimulará mucho porque creo que es la primera vez que su poesía se va a transmitir al español al inglés el otro primero que acabamos de escuchar la reditoría de la TG lo seleccionó porque su prosa es muy frontal directa mientras que remita con su utiliza en la psicología de sus personajes atrapando al lector y haciendo que sus textos brillen con elegancia y rigorda a la misma holanda Morelli nació en José Dinamarca en 1953 pero creció en Camoel narrador poeta dramaturgo ensayista editor y profesor universitario Gajuru Guilau el editor general de la serie dosier cuadernos monográficos de la editorial La Bota de Agua con su sede en Filadelfia en Brasil Baño entre sus títulos más recientes se encuentran la novela historias que nunca nos juntaron presentada en la mesón de la América Latina de París y ya traducida al francés y leída por los caritos cuentos argentinos no me salté uno la tableta de barro en tableta de barro y por otros medios cuentos argentinos de cubo por un editor español y la teoría de relatos sobre el mar y el mar y el mar de Ponzo la revista digital venezolana de Italia tierra de letra lo ha incluido entre los narradores de varios países que colaboran en el libro conmemorando conmemorativo por el 25 aniversario de la publicación o sea de Reparia otro libro de relatos y una inspiración de su poesía del autor aguardan su próxima publicación y también con la editorial de la TEI va a publicar próximamente un libro que me dijo que me iba a matar quiero hacer entrega con el de el premio que me coné ¡Bravo! 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 Este ser ganador que no es ganador la palabra ganador no es el tercer que ha ganado con el premio editorial de la TEI de 2022 es Rolando Moreno Rolando es parte esencial de la vida de este árbol cubano ha trabajado mucho y sus puestas en escena resaltan por el buen ojo que tiene como para poder las obras que dirige gran prisionario brillante cenógrafo y hábil director del Toro el teatro cubano de Miami no hubiera brillado tanto sino Rolando Moreno Rolando Moreno recalco escenógrafo director teatral y dramaturgo nació en la banda comenzó su carrera como diseñador en el teatro político nacional años después se establece en Estados Unidos su carrera en Miami ha sido notable funda la Roma institución con la que dirige entre otras delito en la isla de las Cabas divinas palabras y un también llamado de ser el dramaturgo Vigilio Piñera ha dirigido el nor y Jesús otros trabajan Esperanto Bogot Cuento Becuna alguien quiere decir una oración José Espina la viajera si vas a comer espera por Vigilio la retirada de Moscú tres tres tazas de frigo el médico Pablo Sabina y Lucrecia Ligazón el malentendido las sillas retrato de Laura Lorca con un vestido verde la libertad prestada los intereses creados de su autoridad son las obras Alma de Cuba Casa de Marina y Sin Retorno entre otros de manera que usted queda más que demostrado que el que ha promueyado no hubiera brillado si no hubiera sido con Rolando Molero Bravo 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 Luis permiso un momentito seguro puedo decir algo claro esta nota que ustedes ven que yo traje hoy que está un poco tropical me la puse para honrar al maestro Rolando Molero para mí que encierra toda una trayectoria de trabajo que por suerte para mí en este año cumplo 55 años en el teatro o sea en mi carrera artística cuando yo conocí a Rolando aquí que vine de Cuba en el 91 empecé a conocerlo a través del festival del teatro que dirige el maestro eh y conocí al maestro también Rolando Moreno para hablar de Rolando Moreno hay que hay que usar un espacio un poco antes porque es una personalidad de orgullo para todos nosotros para todos los cubanos para los actores principalmente que hemos sido sometidos a ese genio de la dirección que su forma meticulosa dentro del concepto del teatro su su manera de arañar sin piedad al actor para buscar eso que él necesita para que después nosotros al enfrentarnos al famoso juez que es el público podamos sentir después detrás de la bambalina el orgullo de haber estado trabajando en una puesta dirigida por este talentoso director pintor diseñador gráfico espectacular trabajó en tantas cosas virtuosas por su genio por su genialidad por su paciencia es una de la virtud que tengo que destacar de de Rolando esa esa manera paciente de la pantera la pantera no ataca la pantera espera está ahí latente y sabe y sabe el momento en que debe actuar y él ha sido una persona virtuosa en ese sentido para nosotros los que hemos podido estar a su lado trabajando yo he sido parte técnico de construir sus conceptos o sea desde todo un tiempo que fui tuve la suerte que me apoyó para que yo construyera algunas escenografías con él por ciertos conocimientos que yo adquiría y él me dirigía a México que tantas veces en las medidas tantas veces y crecía por eso no es 10 pulgadas son 12 pulgadas fue él que hace las piscinas eso lo pasamos con un momento de del trabajo y de y de parte de nuestra historia a punto por lo cual yo lo admiro tanto y lo respeto tanto y me recuerda a toda esa historia que él ha tenido en Venezuela con mi Venezuela trabajando con esa gran figura que fue Joaquín Rivera el niño de oro conocido en Venezuela el gran coreógrafo de Tropicana y él fue su diseñador principal durante muchos años y este momento para mí es importante porque creo que es una oportunidad que yo siempre estuve pendiente de que Moreno necesitaba un homenaje vivo reconocer vivo su historia su trabajo su trayectoria lo que representa para la cultura cubana no solo aquí en el siglo yo hablo de la cultura cubana en sentido general él está en la historia de la cultura cubana para siempre va a estar y es algo que me hace sentir el orgullo de haber sido un alumno que él me ayudó a engrandecer parte de mi carrera profesional por lo que yo me siento súper contentísimo que hoy el el señor Luis haya reconocido con su talento el talento y la historia del maestro Rolando Moreno quiero mencionar que yo el año pasado comencé a trabajar en un libro que publicé a en octubre de noviembre que se llama Alrededor del Teatro Miami es un libro que tiene 400 y tantas páginas y recoge y recoge las reseñas y los entrevistas reseñas comentarios teatrales que yo escribí para el diario de las américas entre el 1996 y el 2013 y cuando comencé a armar esa a estructurar el libro me di cuenta que el trabajo tan maestroso tan gigantesco que había hecho Rolando Moreno no pasaban tres cuatro reseñas sin que apareciera algo en lo que Rolando Moreno estuviera trabajando y eso fue uno de los factores que influyó en mi decisión de darle el premio a Rolando ese ese arduo alabador enfrente de la escena y tanto apoyo que él ha orientado como lo dice Luis Elegio ha apoyado al trabajo aquí en a Rolando Moreno Moreno me hunde una gran honestidad de hace muchos años los dos somos del Mariel vinimos por el Mariel y hemos seguido yo he seguido su obra ha seguido la mía y también pensé que si alguien me decía ese rey en este momento era Rolando un hombre que no ha parado de trabajar por su obra y por la obra de la cultura cubana en general del exilio y a Magali es con la que menos relación yo he tenido de manera directa de ser leído su obra perdón y hemos intercambiado en él pero no tenía una relación personal y en estas semanas hemos estado muy cerca conversando sobre su vida y su y su quehacer y me reafirmó que no había venido puesta para recibir este premio en estos momentos que Magali ha llamado antes de no, no lo quería decir que me siento también orgulloso porque mi primera obra de este gato la dirigió por los dos hombres bueno yo le he ido a contar y es uno de mis mayores orgullos esto es una de las cosas que a veces tiene mucho más significación porque si tú eres mi amigo y nos conocemos y haces algo en mi favor y se te agradece enormemente pero hay una amistad pero nos viene alguien de ganada y te da un reconocimiento de esto tú te asombras más yo quería antes de hacer una sección de preguntas a los que quieran hacer preguntas preguntarle a ustedes dos si quieren decir algo bueno yo ¿tú tienes eso? no, no, no bueno yo sobre todo estoy sumamente agradecido por haber sido seleccionado para este premio honrado pero generalmente claro que esto es un momento muy abatueño yo realmente no escribo y no sé si se en el caso de otro pero cada uno escribe por diferentes motivaciones yo realmente explico porque si no escribo me agobian todos los demonios que llevo y realmente me pongo muy mal entonces para mí escribir es una catarsis pero es también una manera de de controlar mi propia vida emocional etc entonces realmente nunca pienso en premios ni en cosas de esas porque además no vivo en Miami por ejemplo vivo en un mundo absolutamente anglo y mis amistades y todo pues son gente que habla ingles no que habla español es decir que mi mi experiencia digamos creativa está siempre frente a un a un vector ideal que en parte soy yo mismo y en fin es una manera no me gusta escribir y darle con el ombligo eso es otra cosa pero por eso es que nunca ni si me ha ocurrido de escribir memorias tengo intentos indefinidos de escribir memorias y creo que tengo cosas interesantes que contar pero a la larga me aburro me siento no importa ya eso pasó y se acabó y esa experiencia por ejemplo de la piel es parte de eso yo comencé a escribir una obra de diario que se llama que se llamó digar la monada o el bache podría traducirse de alguna manera porque Indian Town Gar fue el campamento militar donde por cierto coincidimos Luis y yo pero no nos conocimos ahí él estaba me imagino que estaba había áreas allí y parece que él estaba en el área de las personas decentes y yo en esa hora empecé a hablar de esas experiencias de aquellos campamentos de aquel campamento donde éramos muy bien atendidos y todo eso pero éramos prisioneros prácticamente y yo estuve tres meses en ese sitio porque yo no tenía ningún contacto ninguna familia ni nadie hasta que finalmente unas personas que conocí y que creían que yo era trabajador voluntario porque trabajaba en ese lugar realmente como voluntario especialmente con gente que estaba loca y aquello era una cosa espantosa pues esa persona dice pero tú no trabajas aquí no no y que tú haces aquí yo fui el consultor de la clínica mental la llamaba y en fin esas experiencias son a veces abrumadoras y escribo sobre ellas pero finalmente esa abrumadora no creo que nunca la termine porque tú tienes un libro de cuentos que se llama Fora Reef que es el título del barco en 2003 pero ese libro por ejemplo lo publicó David Lago en España en una editorial en un barito porque a mí no se me ocurrió que en la historia de ese título está dada por uno de los cuentos el primer cuento que yo escribí que se llamaba Sico Radvich y yo no pude hablar de la experiencia del tránsito de Cuba acá y lo que hice fue como el que escribí un cuento yo nunca había escrito un cuento de ese tipo era un cuento absolutamente simbolista no solo simbólico sino simbolista entonces donde todo adquiere una connotación filosófica simbólica etcétera y por lo tanto repito yo escribo porque tengo necesidad como respirar como comer como cualquier otra cosa y entonces trato de hacer esta experiencia así como comer me gusta comer bien y comer en ese poder aspiro a que la literatura sea también una experiencia en lo posible por lo menos a través del lenguaje una experiencia grata de la gente que lo lee pues realmente no se sienta agredido porque yo muchas veces me pasa eso como lector que me siento agredido por una proce innecesariamente vulgar innecesariamente agresiva y me parece que no pero el lector no merece eso entonces mi opinión gracias 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 por la aplausos por la aplausos por la que ha sido para fiestear como mira todas estas titulos de obras que han elegido y aquí hay algunas escritas también ¿cómo se siente? ¿te sientes satisfecho no se puede y pero no se puede que se puede haber hecho el minuto de ti lo que era no por eso no 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 palabras pero yo sé que está ¿A qué empezar? ¿A los 19? No tengo nada de ver, pero se va a perder que como decían ahora los estudios. En mi primer premio, el premio en el teatro, el señor no lo pegó, pero el que tuvo esta fecha es la fecha. Mira, qué casualidad. Ahora recibe un premio con el nombre de Pepe Carpacel. Pepe hizo mucho frente a lo cubano lo documentó como nadie lo documentaba. Matías también hizo un gran trabajo, y hay que reconocerle a Matías sus análisis y sus estudios sobre el teatro, pero el que rompió, el que apostó por el teatro fue a Cuba por primera vez y lo defendió Pepe Carpacel. Wilfredo, quería entrar. Sí, quería hablar sobre Moreno. Algo que antes de hablar de Moreno, quería entrar. Y eso que el hecho que usted haya que Mateje haya creado esta dirección específicamente a teatro, creo que es sumamente importante en nuestra ciudad. Porque de la literatura hay concursos, hay peñas, hay premios, hay un movimiento literario que tal vez no sea tan poco entre los literatos, los literatos quieran, pero hay un cierto movimiento y siempre ha habido un cierto ambiente bastante que ha beneficiado a los escritores cubanos del exilio. Pero con respecto al teatro, es una manifestación que siempre ha sido tan maltratada en el exilio. El teatro cubano, muy maltratada, de hecho, el teatro es una manifestación en general que cuesta mucho trabajo hacerla en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Siempre ha sido una manifestación que ha costado mucho trabajo hacerla, pero el teatro cubano del exilio ha sido extremadamente maltratada. Los teatistas, los gramaturgos han sido extremadamente ignorados y extremadamente maltratados. Los propios directores, los actores. Es decir, es una manifestación que desgraciadamente ocupa el último lugar a la hora de hablar de la cultura cubana del chino. El catéter, como tú dijiste, ha hecho un trabajo y su trabajo excelente, pero continuó Martíaco Montuidoro y en cuanto a la parte teórica del teatro cubano. Pero el hecho de que este reconocimiento en especial para el teatro dentro de un ámbito literario me parece que es muy importante para el teatro cubano en el siglo. Porque, repito, siempre el teatro tiene el teatro cubano fuera de Cuba que tiene la de perder. Lo vemos que cuando viene una obra de teatro de Cuba se llenan los teatros toda la prensa de todo, sin embargo, cuando los teatristas de aquí es el teatro todo el mundo ignora empezando por los propios colegas que no van ni siquiera a ver sus obras de entrega. Sin embargo, viene el colegio de allá a ti y en el caso de Moreno específicamente quería decir que algo que ha caracterizado las obras de Moreno es señalar y siempre que hablo de las obras de Moreno lo señalo que gracias a su trayectoria como diseñador sus puestas en escena son obras donde el diseño está en todo el elemento de la dramaturgia escénica de la puesta en escena. Es algo que marca y que es la marca que tiene el teatro de Moreno. Una una reflexión bien interesante yo recuerdo el hito en la isla de las cabras que dirigió Moreno en el ya demolido Teatro Ocho y y Moreno hizo una escenografía que era unas montañas con una fuente que había algo ¿de acuerdo? Y era una escenografía espectacular en un espacio todo el mundo sabe que el Teatro Ocho era un pequeñito muy estrecho con un poco fondo y hizo una escenografía espectacular como ahora que lo escuché ¿Alguna pregunta más o nos vamos a compartir la buena que nos ponemos un pastelito y un poco antes perdón en 2012 cuando el Centro Cultural Hispano de las Artes fundado por el señor Pedro Pablo Peña comenzó él directamente la robó Luis de la Paz para que comenzara un programa literario aquí en el Centro Cultural ya han pasado 10 años de esto y que fue en diciembre creo que fue cuando se celebraron los 10 años yo he querido he pedido a la alcaldesa del condado que le para entregarle a eso en nombre de la alcaldesa de Miami de Cabin y de la Junta de Comisionados ofrecemos esta carta de felicitación al señor Luis de la Paz en celebración de los 10 años de viernes de julio yo estoy para la prueba y no van a recibirlo y es muy gratificante realmente es muy gratificante que las autoridades de la Vida de la Vida de Cabin que es la alcaldesa del condado de los condicionados y las autoridades locales me reconozcan algo que hago con pasión algo que hago con deseo y algo que he venido haciendo durante estos 10 años y de los años anteriores con un solo propósito y es darme voz y darme voz a mis compatriotas en una tierra extraña en una tierra que nos ha acogido que nos ha abierto las puertas pero donde seguimos siendo y nos seguimos siempre extranjeros y no tenemos nosotros un país que nos represente en nuestro país no existimos no existimos ni en diccionario literatura afuana y aquí comenzando desde cero mi generación las anteriores de las anteriores y las que han venido después cada uno con su aporte ha contribuido al desarrollo de Miami como ciudades como plaza cultural para mí es un honor recibir este reconocimiento de la empera de la empera de la empera no, pero si tienes tantas cosas que decir nos gustaría saber lo que pasó a la empera 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 a la empera